suscríbete que no te cuesta nada dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo repasando lo más importante que dijo xavi ayer sobre el partido que tenemos hoy muy importante de champions en hamburgo contra el Shakhtar una victoria nos deja matemáticamente clasificados para octavos vamos a por ello buena tarda buena tarda cuánto de importante sería el hecho de poder ya puntuar y clasificarse matemáticamente para los octavos de final si es por el hecho ya de estar clasificado de no de tener estos dos últimos partidos que no tenga tanta fijación tanta importancia digamos en cuanto a conseguir los puntos o también en poder dosificar al equipo en esos dos partidos que quedarían y ya estando clasificados bueno yo creo en las dos cosas no creo que es importante primero que hemos hecho los deberes en esta en esta competición esta temporada no llevamos 9 de 9 que es un bagaje muy bueno diría ideal y pero que mañana tenemos que confirmar esto no la clasificación es el primer objetivo para octavos ya lo dije cuando empezamos esta competición y mañana es una oportunidad y no se puede dejar escapar hay que hacer tres puntos y conseguir la clasificación no tenemos una oportunidad fantástica de materializarlo mañana y el segundo objetivo ya dije que era pasar como primeros de grupo vamos a ver de que somos capaces pero lo tenemos ahí lo tenemos en la mano así que mañana es una oportunidad muy buena hola has comentado en algunas ruedas de prensa que te gustaba mucho el nivel del equipo contra amveres contra betis partidos de mediados de septiembre me gustaría saber cuánto crees que le falta el equipo para recuperar ese nivel de juego del que tanto nos hablas en rueda de prensa gracias no y también me ha gustado mucho contra el atleti bilbao contra sevilla y son partidos que hace que hace muy poquito no que hemos jugado evidentemente hay partidos que no no estás no hemos estado al nivel que se nos exige y somos así de somos así de autocríticos y hay que reconocerlo pero debemos recuperar ese nivel debemos dominar el partido ya lo dicho antes yo creo que va más allá del juego es la intensidad es la presión alta de recuperar la presión tras pérdida es nuestra identidad intentar imponer nuestra nuestra identidad para mí es la es la clave no y recuperar eso a partir de mañana es esencial para tener buenas sensaciones y ganar los partidos dos años como entrenador llegaste con una temporada por el pp comenzada tuviste que hacer muchos cambios crees que ahora ya tu proyecto se ha sentado es un proyecto a largo plazo que ya estamos viendo lo que tú de verdad crees o quizás todavía te queda recorrido para lograr esa excelencia que tú quieres o los objetivos que te marcas bueno yo en resumen diría que hemos ido cumpliendo los objetivos que nos nos habíamos marcado nosotros como como staff y que nos había marcado el club al final digamos una temporada en la mitad de temporada muy difícil en cuanto a números clasificación yo creo que ahí salvamos la temporada en la segunda temporada creo que fue muy positiva en cuanto a resultados dos títulos y en muchos momentos al juego y pienso que estamos a mitad de camino pienso que hay que recuperar la excelencia en cuanto a juego y ahí y en eso estamos estamos trabajando que hemos hecho un muy buen trabajo siendo siendo en estos no sólo yo como entrenador todo el staff los futbolistas el club en general estamos a mitad de camino para para recuperar a un barça a un barça grande diría que es un resumen yo creo que me decían que era dos años pues creo que el resumen es positivo no puede ser de otra manera yo contento feliz del trabajo realizado pero pienso que estamos en la mitad del del camino al éxito total que sería volver a recuperar un barça grande sobre todo en europa y seguir compitiendo en las competiciones locales que es que es lo que ya hacemos no hasta hasta día de hoy análisis que hizo del partido de la real sociedad con con su estado y también con los jugadores además de ello sabrá lo que se habrá hablado fuera del del vestuario en el torno del club la prensa también a los aficionados que le parece que haya una crítica más exagerada de lo que usted cree que debería haber como 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 recibe usted que haya gente que no crea en este equipo que crea que se jugó muy mal y que le quite valor a marcar el tanto de la victoria como se consiguió gracias no no yo pienso que esto es así en el barça siempre siempre va a pasar hay opiniones de todo tipo es el entorno que tenemos es así y lo que tenemos que hacer nosotros es analizar desde dentro lo que creemos que ha pasado y ser honesto con con el equipo y con los futbolistas que creo que es lo primero que intentó como como entrenador desde el primer día por lo tanto nosotros hemos hecho nuestro análisis que no estuvimos bien hicimos no hicimos un buen partido pero nos llevamos tres puntos vitales para seguir en la en la competición a mejorar está claro y ser autocríticos y aceptar la crítica porque es verdad que no no hicimos un buen partido es normal el otro día pautor es en una entrevista decía que no lo veía pedir y disfrutar tú desde adentro como lo ves pedri bueno claro los últimos dos meses yo estoy con pautor es si yo tampoco he disfrutado viéndole lesionado claro es una es una realidad yo cuando disfruto es cuando tiene el balón en el otro día la media hora que entra y que todo todo se aclara cuando la tiene pedri pasan cosas todo lo mejora él es feliz jugando a fútbol y tratamos de que de que de prevenir este tipo de lesión para que pueda estar los máximos minutos posibles en el terreno de juego pedri con nosotros ha disfrutado una barbaridad ha hecho más goles que nunca lo hemos disfrutado pero claro esas lesiones no la han hecho disfrutar del fútbol esos creo que a eso se refiere pago el otro día se ganó de la manera que se ganó y se consiguieron tres puntos vitales tú firmarías conseguir tres puntos vitales jugando como el otro día mañana cuando igual no 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 es el objetivo no es el objetivo luego se da como se da es fútbol sin estar bien el otro día conseguimos tres puntos que quizá no mereces pero también el día del clásico otros días creo que hemos merecido más por juego por dominio y no lo has conseguido bueno así es el fútbol de caprichoso no lo que hay que conseguir nuestro nuestro objetivo es dominar el partido en cuanto a juego en cuanto a balón a posesión presión alta recuperar balones cuando no lo tengamos volver a ser ese equipo reconocible como lo hemos sido el día del clásico no hace tanto no hace tanto nos centramos en el día de la real si no estuvimos bien pero si en el clásico estuvimos bien pero ahí no nos podemos quedar en el resultado hicimos muchas cosas bien entonces hay que ser más constantes y darle más continuidad a todo esto el objetivo es jugar bien y ganar ese es el objetivo la última pregunta ha sido tremenda el periodista de la caverna le dice a xavi a ver si cae en la trampa tú firmarías ganar mañana jugando mal como el otro día contra la real sociedad y xavi pues no cae en la trampa dice no no yo lo que quiero es jugar bien y ganar pues ahí obviamente xavi ha estado ha estado muy bien y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que pese a la cautela la rueda de prensa de xavi ayer el entrenador del barcelona ha dicho a sus jugadores que lo ven con capacidad para luchar por esta champions league es más la misma fuente afirma que xavi ha dicho textualmente al club que si no llega como mínimo a cuartos de champions esta temporada presentará su dimisión como entrenador del barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!